Hola muchachos, tremendo sancocho de cabeza de cerdo, como decimos aquí en la costa, cabeza de puerco, cabeza de marrano, con un arrocito de coco, ahora para mediodía, y queda para la tarde también. La rorica es gastronomía también, mi gente, la rorica es gastronómica, cultural y gastronómica, miren. Esto es bueno, y después un jugo de mango. Cabeza de cerdo, mi gente, sacocho de puerco, oye, ya están picando el hielo ya. Ah, no, oye, jugo de guanábana, vean. Ahí, vean. Jugo de guanábana. Guanábana, criolla. Los ingredientes son, plátano, yuca, ñave, verdura, y de pronto, se le echa ahorita un poquito de pronto, de un zumo de coco, faltó zumo de coco, pero bueno. Ya que el zumo de coco se le echa al, a la de pescado, a la de pescado, es la que se le echa al zumo de coco. Pero aquí se le echó yuca, ñame, plátano, y verdura. Más los ingredientes, más los aliños, los sazones. Ayote también, con ayote se le echa, es la zona bien sabrosa. Y el arrocito de coco que no puede faltar. Un jugo de guanábana. Y esto va a quedar, es bien bueno, vean. Aquí, en su mejor página, la mejor página de acá de Lorica, Córdoba y Colombia, para el mundo entero. Sigan, compartan, comenten. Necesitamos un millón de seguidores. Entonces, tengan todo muy, pero muy buenas tardes. Dios los bendiga. También, síganos también en YouTube, mi gente. Tenemos la nueva página de YouTube. También se llama Lorica, Córdoba, Colombia, el Antiguo y Señorial. Nueva página en YouTube. Entonces, síganos, comenten, compartan. Lorica cultural y gastronómica. Buenas tardes, Dios los bendiga. Buenas tardes.